¿Cuál es la historia de la historia de la ciudad? ¿Cuál es la historia de la historia de la ciudad? Así, dejando un número de teléfono, ni caso. Ni caso. Y esto ya es una impotencia que no se puede. Porque yo veo personas que se le están arreglando y que están en una situación mejor que yo. Y yo, por desgracia, tengo enfermedad. Pero hay otras personas que se le arreglan. Aquí vino Saneva y me hizo un escrito bastante bueno porque veían que había bastante agua, bastante agua. Y por debajo del suelo, en el montillero, se levantó la roseta, el agua fulminante. Yo tengo un asma fatal que a mí no se me quita de la humedad que tengo. Yo tengo problemas de alimentación, tengo freomialgia, tengo esclerosis múltiple, tengo tres hernias discales, tengo depresión severa, la cogí más de como 14 o 15 años de un traspaso. Nos hicimos cargo de todas las deudas de esa señora. Yo no debo nada, nada de nada a la Junta de Extremadura, nada. Lo único que he dicho es que a partir de ahora no pago nada hasta que no me arregue la estuvería. Puesto que yo he visto que llevo 8 escritos, para que vean, que los dejo abajo, que los dejo abajo, y ni casos, números de teléfono que si ven mañana, que si ven pasado. Llevo así dos años y tengo gente que han venido conmigo de lo mal que iba, de lo mal que iba yo. Cogen mi número de teléfono y lo ponen en el ordenado. Yo veo injusticias, así llevo luchando durante dos años. Y hace poco estuvo el médico aquí y vio cómo estaban las tuberías. Y el asma que yo tengo ahora mismo, que no se me quita, es de la humedad que hay.